¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Legends of Fear 2 Ya subimos la primera parte de esta serie de juegos de terror También subimos el DLC que pusieron de la primera parte Y la verdad es que la primera parte me gustó muchísimo porque daba bastante miedito Daba bastante miedo, tenía sus puzzles y era un ambiente y una música increíble, ¿vale? Increíble El DLC también fue una pasada y ahora veremos a ver si este Legends of Fear está a la altura del primero o incluso lo supera Así que vamos a ver nueva partida, el modo seguro Modo normal porque los monstruos te pueden matar, ¿vale? Los enemigos te pueden matar y es la gracia del juego Que tú no, o sea, que tú puedas morir y que tengas la tensión del juego, del miedo en sí Vamos a ver, venga La música de este juego, al igual que el del primero, es una pasada Mirad, que bien se ve A ver, voy a bajar un poquito la sensibilidad, ¿eh? Ahí va, sí, un poquito así, vale, perfecto Por aquí atrás no hay nada Yo creo... Uh, esto es un barco Esto es un barco, vale A ver, esto no puedo abrir, a ver No me sale... Vale, esto será la intro, no me dejará... Bueno, es evidente que es la intro, pero... Pero que no me dejará interactuar con nada Ya estamos con los dibujos siniestros Todavía no sé exactamente los controles cuáles son, ¿vale? Voy a seguir todo recto Porque aquí no habrá nada para... Para hacer Vale Pulsa ahí y mueve para abrir puertas Ah, vale Entonces pulso aquí Pulso Vale, no Tendrá que ser otra puerta, ¿no? Digo yo Pues no ¿Será esta puerta? Ah, vale, esta puerta, vale Ah, vale Ya me acuerdo Esto es como el primero Vale, perfecto Los controles van a ser básicamente como... Ahora tendrá que salir por aquí un monstruo o algo Los controles serán básicamente como el primero Los mismos No cambiarán y eso... Joder, ya empezamos Una pena Una pena, sí, una pena Ocha ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué coño? Vale, voy a ponerme las gafas Ya que me había visto todo el careto sin gafas Porque ya no voy a ver apenas Bueno, voy a probar sin gafas Y si... Y si yo veo que... Que no veo bien Por lo que sea Porque me mareo o cualquier cosa Pues me pondré las gafas Es que para mí es más cómodo Tú también Tus juguetitos te esperan arriba, vale ¿Vale? A ver aquí Construye el personaje Conecta los recuerdos, sueños y miedos Prepárate para él Gran papel Ona Hostia Vale Ah, vale, vale Esto es... Una cámara de diapositivas Creo que aquí es donde tengo que poner Diapositivas que me vaya encontrando Supongo Porque si en el Layer of Fiat Uno Eran Si, para esto Demasiado A trompicones, ¿no? Voy a ver si Bajando un poquito La... La calidad Es que no sé Yo creo que no Que estos juegos No son de... A ver, medio Voy a mirar Pues... Se ve mucho mejor En calidad media Y va más fluido Que... Que en calidad alta No sé por qué A ver, esto Esto aquí habría Estoy dando O me tendré que poner por aquí Ah, vale Vale, probando Sí, probando ¿Ya está? Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3 Una mía A ver ¿Esto se puede abrir? Esto Esto es un... Diapasón se llama O un compás de música Esto lo usan los músicos Para Bueno Lo que yo tengo entendido Que lo usan Para coger el ritmo De... A ver, de la música Como los baterías Cuando hacen 1, 2, 1, 2, 3 Y empieza ya O igual O algo así parece Yo creo que no No entiendo música Vale ¿Por qué me ponen ¿Por qué me ponen esto En inglés? Y todo lo demás En español Yo no sé apenas inglés Vale Construye tu carácter Trust me, es creme ¿No? O no Algo de expresión Bueno, pues nada Bueno, como los subtítulos Están En inglés O en inglés En español Pues Esto es Sala de grabación Será, ¿no? Vale Esto se abre por fuera El baño Joder Cuántas cosas A ver Agüita Calentita Un poquito de fría La cisterna Vale Muchas tonterías Del principio Esto es para enseñarme Supongo Cómo se maneja el personaje Esto está cerrado Tiene un cerrojo Voy a cerrar esto Que después huele mal La casa Podemos subir por aquí Voy a subir de espalda Para no encontrar ninguna sorpresa Esto Vale O sea, qué guapo Estamos en la inmensidad Del océano Vale Coño, qué bicho es este, joven Tiene que haber algún botón Para correr A ver El shift no será para correr Vale El shift para correr Odio el shift para correr Por favor No me lo ponga ahí más En los juegos A ver El camerino Vale Aquí otra cosita Ver Esto es un cenicero ¿No? Ah, vale Un cenicero No es Un rollo de cinta De esta antigua Tengo que darle Ah, vale Ponerlo ahí Darle Un Accordingly Each mask Is a character Each character A layer Layers upon layers Calling out to him He must build The character He was meant To portray Or lose himself Completely Submerged Tightly surrounded By lives He's never lived Conny And yet He stands On a stage Where every man Must play A part And his Is a sad one Vale Coño, si parece 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 la pantalla De vacaciones En el mar ¿Os acordáis De la serie Esa de vacaciones En el mar De los setenta Los ochenta Por ahí Yo era muy chico Incluso Yo creo que Se estrenó Cuando todavía No había ni nacido Vacaciones En el mar Pues Es exactamente Igual Vamos Vale Yo creo que La historia Trata de que Nosotros somos Somos un actor El cual Tenemos que Deshacernos Del personaje Que estábamos Interpretando Porque Nos hemos metido Mucho En ese personaje Antes de que Ese personaje En si Acabe con nosotros Y lo que Estaba diciendo Antes que se me olvidó Es que prefiero Quitarme las gafas Porque Con el reflejo De la tele El reflejo De la tele Se ven las gafas Y es bastante Molesto Porque yo lo veo Cuando edito Los vídeos Es bastante Molesto ¿Hay una Que te va a ir? Hostia Esto ha cambiado Hostia Que está Esto ha cambiado Vale Estimado viajero Esta sesión Del barco Ha sido cerrada Todos los pasajeros Y Tripulantes Creo que es Crius ¿No? No sé O tripulantes Crius No sé Lo que significa Bueno Que esta sesión Del barco Ha sido cerrada Para todos los pasajeros Y los Crius Que no sé Lo que significa Icarus Trasatlántico O sea El barco Se llama El Icarus Perfecto Un bollete Todo Un donut Todo Quemao Esto se ha cerrado Por fuera Vale Esto se puede abrir Cerrado Puta madre Esto se ha cerrado Si Se ha cerrado Solo Empezamos Cucu Su puta madre Tu puta madre Coño Su puta madre Hijo puta El niño Joder Que susto Me ha dado El puto Niño De mierda Los muertos Ya vamos No se para que coño Le doy la vuelta Al cristal Un al espejo Su puta Ya empezamos Ya empezamos Joder Ya empezamos Hay que revisar bien Que no me deje Ninguna cosa Por allí se ve algo Por allí se ve algo Ahí he visto Ya algo Iluminarse Joder Que se cierra Solo Coño Coño Vale Hay una de esto Vale Aquí hay un juguete De esto Se han escuchado voces Como Así como Uno voces Ciseos Más bien Ciseos Escucha Once you get there Just do what you have to do Get to the set And build This character For him That's all that matters Tos patarras al muñeco Voy a apagarlo Para escuchar mejor Cerrado Y no puedo coger el bote E irme de aquí A tomar por culo Puta madre Vale Esto te Tengo que Y esto ahora Ahí va Vale Bien Bueno como ya os dije Os prometí más juegos de terror Y Muy a mi pesar Los vais a tener Los juegos de terror Los vais a tener Aunque me he puesto Un puto infarto Vale Otra puerta Cerrada En serio Eh eh Por aquí Espera 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 ¿Puedo darle la vuelta? No hay nada aquí Siempre es bueno Darle la vuelta a las cosas Por si hay alguna combinación O cualquier mierda Es de hecho Cerrado La sensor Vale Bueno De momento Es muy lineal Todo Vamos a cerrar Y no Vale No funciona Ah vale Que tengo que dar el parado ¿Vale? Yo creo que por aquí Ya no hay O sea no hay cambio Por lo que perderse Empieza fuerte el juego Empieza fuerte Joder Joder Vale Por aquí Escucháis ahora Un silbato Un silbato All third class passengers This way please Did you check the lower decks This time I swear to god If we find any stowaways again You'll never set foot on a ship again Vale Estos objetos Son más que nada Para Se escuchó un golpe ¿No? Son más que nada Para ir conociendo La historia ¿Vale? Que si no les damos Tampoco tienen Por qué Importar una mierda Pero no nos vamos a A enterar de nada Es esto El puto Espejo de mierda Que me ha acojonado Puto niño Ahora que cerrará ¿No? Se cerrará Cómo no Cerrado Bueno, 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 bueno Vale, se abren dos por aquí Vale, voy a ir primero a esta Porque esto Esto tiene pinta De ser una habitación Una habitación solo Vale Un movimiento importante El director decide Vale Estoy leyendo por encima Porque yo tampoco voy a traducirlo No sé traducirlo ¿Vale? No sé tanto inglés Pero más o menos Alguna que otra cosa Si la sé Y puedo imaginar Más o menos De que puede Tratar La historia ¿Vale? Pero vamos Que no Que si hubiera venido Aquí en español Que de eso voy a mirar Una cosa A ver Voy a mirar Si aquí en ajustes Puedo poner Jugabilidad Subtítulos En español A ver Subtítulos sí Pero Voy a intentar darle A ver A ver si puedo ¿Se le puede dar la vuelta? Ok No se le puede dar la vuelta No hay nada para ¡Ah! Vale El espacio El espacio Bien Bueno Pues ya podemos enterarnos De la historia Bien Por fin Un movimiento sin precedentes El director decidió grabar Su próxima película A bordo Un trasladante Inclusaba el Atlántico Los detalles de la trama Se mantienen en secreto Pero nuestras fuentes De confianza Afirman que el proyecto Ha encontrado Su estrella en Bueno Esto está borrado Una opción obvia Quizás Dada la legendaria Carrera de la estrella Y sus numerosos papeles Aclamados por la crítica Parece que los recientes Rumores preocupantes Sobre la vida personal Del artista No han disuadido Al director Perfecto Vale O sea Que con el espacio Hay traducción Bien Otra cosita más Menos mal Que esto lo he descubierto Al principio del juego Y no al final Si no hubiera cagado En todo lo cagable ¿Y para qué me haces? Vale Esto tiene que ser el guión Esto Puta madre Como en salga Hay un bicho Vale Ropa Que no tiene nada que ver Vale Vale Bueno De momento Vamos allá Descubriendo más cositas ¿Vale? ¿Se cierra solo O cierro yo solo? Vale Gracias Vale Aquí atrás Se escucha Un goteo Pero voy a mirar Por aquí Antes Cerrado Los nuevos procedimientos Entrarán en vigencia A partir de la próxima semana La compañía Le considera responsable De hacerlos cumplir Prepara todos los guardas Para sesiones informativas Detalladas Como usted bien sabe Ha habido incidentes previos De personas no deseadas Encontradas a volver A los polizones Debemos asegurar Que no vuelva a suceder En pocas palabras Los polizones No serán tolerados Vale Esto es lo que está Vale Aquí donde Se escucha esto Es que no sé Que parte del barco Es esto Porque la bodega No es Algún Una llave La cojo Ventilador Que ventilador Más raro Que tiene Cuatro aspas Yo la primera Que veo un ventilador Con cuatro aspas Siempre la he visto Con tres Yo creo que Será para esta La llave Esta puerta Vale Perfecto Me he dejado algo Por aquí Porque a mi me parece Demasiado tonto Venir para acá Solo para las llaves Cuando podía haber puesto La llave al lado No sé Y un ventilador A ver esto ¿Puedo cogerlo o no? Papel este no puedo cogerlo No sé Me parece demasiado tonto Venir hasta aquí ¿Qué coño me está Ah, la puerta Me está parando Vale, ahora Para agacharme Tiene que haber alguna tecla Vale, el control Para agacharme Que se mantiene Vale, ahora El barco está hecho una mierda Está haciendo aguas Por todos lados Vale Vale, eso puedo cogerlo Nunca conocí a la persona Pero Algunas personas Tienen Por eso Hemos todos estos Rúmeros De él Estar Bresurado O Desfigurado Todo ese Nonsense Vale Yo creo que Si trata del director De lo que están hablando Vale Que el director Bueno Que el director De la obra Nadie lo ha visto Y que Dicen que está Desfigurado Que Esto es puta madre Joder Es puta Y que está Desfigurado algo Pero yo supongo Que será eso El director Todavía no sé El director De la obra O de la película Esto es puta madre Vale, no voy a bajar yo Todavía Esto Esto a ver Voy a poner Un poquito Que vas a por ahí Vamos a correr un poco Caja de herramientas ¿Por qué me hacen abrirla Si no puedo coger Nada En serio Tío Esta es la sala De comunicaciones Del barco Que voy a cerrar No quiero que me entre Nadie por aquí Tengo que poner esto Eso es código morse Lo que tienen puesto ahí O sea La tira esta Que está En los auriculares Código morse Ahí Pip, 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 pip A ver Es larga A ver Vamos, yo no sé código morse Solo sé el SOS Que son dos largas Y una corta Creo que eso Casi parecido Bueno, me acuerdo Esperamos Por la descripción Son tres símbolos Nada más Bueno Ya practicaré mi código ¡Aaah! ¡Coño! No, cierra, cierra, no De abrirte nada, ciérrate, a puta Bueno, ya practicaré mi código morse más adelante Ah, es que tengo que poner esto aquí Es que tengo que poner esto aquí, pero es que no Vale, vale, vale A que la punto Vale, son Punto, 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 raya, raya, raya Y son todas iguales, son 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 Vale, vamos a ver Si me sale Ay, mierda, me he equivocado Es que, no Es que tengo que hacerlo más largo Es que las largas son un punto Largo, vale Punto, 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 rayas Mantenerlo, mantenerlo Voy a contar porque son 5 puntos O sea, son 5 series de puntos Y 5 series de rayas Así que voy a contar Solo los puntos Y aquí no pasa nada Vale Bueno, por lo menos lo he intentado Esto ya cambia otra vez Ya cambia otra vez O supongo O supongo que la verdad o mal Porque vamos, tampoco tengo mucho Tampoco tengo yo mucha práctica con el código Morse Pero bueno Camarotes Lo cerramos Baño Lo mismo de antes Cisterna y demás Aquí no se ve nada de interés No Mírate No por aquí ni nada Ey, una fotito 11 Ah, esto es una diapositiva de esta De la de la cámara Vale, vale, vale Pues mira pues Si había cosas de interés aquí Por lo menos para saber la La historia Vamos a ver Si no quiere que entre ¿Para qué coño me abre? Dígame, cierra Porque te ven por culo ¿Eh? Eh Coño Vamos a investigar un poco por aquí Vale, otra puerta ahí Aquí un documento Estimado compañero de viaje Pido disculpas por ser tan directo Pero cuando vi que estábamos viajando en el mismo barco No pude resistir la tentación Piensa en mí como un admirador de tu talento Tus actuaciones Me conmueve de maneras insólitas Decir que eres mi actor favorito sería un eufemismo grave Me gustaría que nos encontrásemos en persona Pero si además pudieras adornar este modesto trozo de papel con tu firma Lo atesoraría más que nada En cualquier caso por siempre tu mayor admirador ¡Un loco! ¡Un loco! ¿Esta se puede abrir? ¿Y esta? ¿Es por aquí? He visto algo moverse por aquí, ¿eh? He visto algo moverse por aquí A través del cristal este Bueno, del cristal Sí, del cristal La ventanica esta del ojo de... Ojo de buey se llama lo que... Amos, lo que son redondos de los barcos O simplemente ventana y el ojo de buey lo del exterior del barco Vale, aquí se ha guardado la partida ¿Qué coño es eso? ¿Veis la neblina esa? ¿Alguien está aquí fumando un porro? ¿Alguien está aquí fumando un porro? Porros no, porros caca ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Es un posto nuevo De un между corte ¿Esto tiene por atrás algo? ¡Sigue rodando esto, tío! ¡Vete a tomar por culo! ¡Deje de rodar, coño! O sea, aquí los enemigos te pueden matar, ¿no? Eso no pasaba en el primero, creo. ¿No me acuerdo? Vale, esta es la misma habitación, ¿eh? Estamos en bucle ahora mismo. Estamos en bucle. Es la misma habitación. Pero que esta vez se ha caído antes de que yo pasase. Entonces, ¿qué si el hombre está un poco nervioso? Es el director. Viene con un trabajo. Quiero decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, espérate, no. Esta es distinta por los equipajes. Los equipajes estaban aquí antes, en el medio, y ahora están aquí. Vale, vale. Hay ciertas diferencias entre una habitación y otra. Este será... Claro, mira, a ver. Ahora se supone... ...que por donde yo voy a salir ahora es esta puerta. ¿Ve? Ahora va al revés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es una máscara... ...en plan... ...el fantasma de la ópera, parece... ...joder, ¿pero qué coño pasa en este barco con los... ...con los jarrones? Se escucha música. Un violín, creo. ¿Lo escucháis? Pero cuando me alejo ya... ...desaparece. Vale. Cajoncito. Oficina de Seguridad del Trasatlántico Ícaro. Para todos los oficiales. La mayoría de ustedes ya ha oído hablar de la película de Hollywood... ...que se rodará a bordo de nuestro barco. Os enviamos guías detalladas sobre qué cubiertas... ...quedan restringidas a los pasajeros corrientes. Por encima de todo, el equipo y el reparto de la película... ...no deben ser molestados. Lógico. Para eso están pagando un dineral. Y también te promocionan el barco. Tu puta madre. La oscura. Ya empezamos con la oscuridad. ¿Esto tiene linterna? Foco. Foco. Venga. ¡Alumbradme! ¡Que soy la estrella! La estrella que se va a acojonar en breves. Joder, que siniestro, ¿eh? ¿Has visto una sombra, eh? ¿Has visto una sombra de refilón? ¿Has visto una sombra de refilón? ¿Me voy a dar otra vuelta a esto? Por si acaso, venga. De hecho, el... La tierra hecha... No... O sea... No tiene tierra. O sea, todo es agua. Voy a ir para atrás. Sal de la sombra, hijo puta. ¿Qué pasa? Antes de que el mundo te dijiste a quien deberías ser, ¿te recuerdas a quien estabas? ¡Hostias! Aquí ya te caes y te haces papilla, ¿eh? ¡Ah! ¡Coño! Te voy a hacer recuerdos. Vale. Mira donde... Pff, para allí. Su puta madre. Tengo que ir mirándola ahora poco a poco. Creo que... Con el toque de queda, ya sabéis que estamos justitos de tiempo. Yo tampoco quiero pegarme aquí mucho tiempo porque... Tengo los pelos ya de punta con los huevos estos. ¡Mierda! Por aquí hay nada para coger. Muchos han intentado formar parte de mejor trabajo. Como si hubiera alguna elección. Solo uno puede llevar a este personaje a la vida. Solo uno está lo suficientemente roto para construirlo. Esto es el director. Que quiere encontrar a su actor... Perfecto. Y tiene que ser... Un personaje... Bueno, tiene que ser... Una persona demasiado traumatizada o algo, por lo visto, ¿eh? Para que... Él ha creado un personaje... Eh... Loco, yo que sé. O un personaje trastornado. Y tiene que encontrar a un actor trastornado. Supongo, vamos. Porque es la única... Ah, bueno, lo único que se mira... Eh... A la cabeza... ¡Tu puta madre! ¡Coño! He visto por aquí algo rodando, ¿eh? He visto por aquí algo rodando. Me he echado para atrás. Y después escucho a la voz. Aquí no se ve nada. Un solecito. A ver, no hay nada... Vale. No hay nada. Seguí, señor Hardy. Tenemos que salir de esta prisione de Dios no sepulta. Antes de que nos rompamos. Vale, ¿y cuál es la puta combinación? Si hubiera por aquí algo... Yo no he visto ninguna... Que yo sepa, no he visto ninguna... ...serie de tres números, ¿eh? Voy a tener que ir para atrás. Vale, está cerrado. ¿Qué coño le he hecho? A ver, estoy dando al tabulador... ...y me sale esto. Está esto abajo a la derecha. Que no sé qué coño es. Vale, a ver... Mira por aquí, a ver si por aquí hay algo. Que me dé... Hostias, pues... Pues empezamos bien. El primer puzzle ya no sé cómo hacerlo, ¿eh? Porque no me dan... ...nada. Es que no me han dicho nada de la combinación de la puerta, ¿eh? Que yo sepa. A ver, tengo que fijarme, venga. A ver, aquí sí hay algo, por aquí. Bueno, a ver, voy a mirar un segundo. A ver... No suena a nada. Ningún clic. A ver... Puede ser esto, ¿no? Ese clic raro. Es que no, no, no. Es que no se escucha ninguno diferente, ¿eh? No se escucha ninguno diferente. Estoy ahí poniendo el oído, pero nada. A ver... No se escucha ninguno diferente. A ver, y es que no me da... Aquí no hay ninguna... ¡Ah, hostia! Allí arriba. 174. ¡Hostias! ¡Su puta madre! Vale. Suerte. Suerte. Suerte, pero suerte, vamos. Pero me ha quemado por mirar ahí arriba, ¿eh? Vale, vale, bien, 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 bien. Vale... Y ya que se ha grabado... Vamos a dejar por aquí el primer capítulo de Legend of Fear 2. Juegazo de terror. Al menos eso espero, porque el primero y el segundo... Eh... Si me gusta... Bueno, el segundo digo yo. El DLC, hostia, el DLC. Es que como no estoy acostumbrado a que haya DLC para juegos de terror. Yo creo que la historia va a estar interesante porque, por lo que he leído, en todas las notas que han salido, se trata de un director de cine que está obsesionado por conseguir a su actor favorito, digo yo. Es lo que me da a entender. ¿Qué? El niño. No sé qué coño tiene que ver el niño en esto. Eso ya sí que no lo sé. No tengo ni idea. Pero... La verdad es que la primera parte me gustó mucho. El DLC también me gustó mucho porque era... Eh... La primera parte trataba de un pintor el cual tenía que... Eh... Que rehacer su vida a través de los recuerdos y demás. Se veía... Se veía... No sé. Eh... Una historia bastante guapa. Eh... Como se iba... Eh... Un cuadro que había. Se iba así rellenando con los recuerdos. Y después el DLC trataba sobre la hija, creo que era. Este. Otra historia distinta, que lo agradezco. Porque así nos sumergimos en otra... En otra... Eh... Trama. Que no tiene nada que ver con la primera. Y veremos a ver cómo se desarrolla esta. Yo espero que no... A ver... Que no... Me dé muchos sustos. Porque... Visto lo visto... Si... Los enemigos te pueden matar... Va a ser bastante jodido. ¿Vale? Yo no sé qué enemigos habrá. Fantasma seguramente. Pero no sé exactamente... Qué enemigos en sí habrá. ¿Vale? Y... Para hacer un primer contacto está bastante bien. Hemos avanzado bastante. Y ya... Ya veremos. Ya veremos cómo... Cómo se nos... Se nota. ¿Vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay de... The Legend of Fears. Muy... Muy... Muchas gracias por seguirme. Jeje. Y hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos!